El 17 de septiembre recordamos con profunda emoción los momentos más significativos en relación a la creación de la clase de fonoaudiología. Cumpliendo con el lema, con el derecho a la lengua de señas, nuestros niños pueden, homenajeamos hoy a los pioneros, a los que concretaron el sueño de dar lo mejor de sí por los niños sordos, a los continuadores en el tiempo y a los que en el presente cumplen con la noble función de enseñar. En nuestra Florida, en el año 1965, se creó la clase de fonoaudiología. Según consta en el copiador de notas, era su director Don Guasiton Hugo Bentancur, teniendo en la secretaría a la maestra Auneris Gordon. En 1966, asume la dirección Julio Saitoni. En el libro diario se lee, se hace cargo de la clase de fonoaudiología creada en el día de hoy, la señora maestra especializada, Nair Iriondo de Día. Con dicho motivo, se recibe la visita del señor inspector coordinador departamental, Don Ariel Castrillón. Al ingresar al aula, hay una placa recordatoria en la que dice la siguiente leyenda. Estas aulas son producto de la visión del maestro Ariel Castrillón, de la pasión del maestro Julio Saitone y del apoyo de la comunidad floridense. Florida, 20 de mayo de 1995. Miota 10 de mayo de 2005. torch delightful.